En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días. El señor comisario de Gandía ha decidido que la charla de hoy verse sobre los denominados delitos de odio. Esos delitos son delitos que se van a cometer contra una persona por su pertenencia real o supuesta a un colectivo. Son delitos que se van a cometer por razón de antisemitismo, aporofobia, creencia religiosa, raza, ideología, identidad sexual o cualquier otro tipo de razón de las contenidas en el Código Penal al respecto. Estos delitos los podemos agrupar en dos grandes tipos. Delitos que van a ir directamente contra bienes jurídicos de forma física y delitos en el denominado discurso de odio. A través del discurso de odio vamos a usar redes sociales o formas de comunicación que lleven a colectivos grandes e indeterminados y vamos a fomentar el odio hacia un colectivo, hacia un determinado tipo de persona por su razón a la pertenencia del anterior. Así con todo esto hemos generado conceptos como son antisemitismo, como son aporofobia, que sería el odio a los pobres, como es disfobia, que sería el odio a las personas con discapacidad, como sería la islamofobia o el odio hacia personas que profesan el Islam. Y dentro de ellos quizá uno de los que más puedan sufrir, uno de los más clásicos, sería la homofobia y los delitos relacionados con los colectivos LGTBI. Como forma de prevenir y combatir esos delitos contra estos tipos de colectivos, el señor comisario decidió reunirse con el coordinador LGTBI SAFOR para que ellos pusieran de manifiesto los problemas que se están encontrando en nuestra ciudad y en nuestra comarca y proceder a prevenir y a trabajar con los mismos y de otra forma para poner a su disposición toda la estructura policial para mostrarles la sensibilidad que Policía Nacional tiene hacia estos temas y para que cuenten con nosotros en el supuesto de que a cualquier persona de su colectivo por su pertenencia a ese colectivo, pues sufriera cualquier tipo de delito. El señor comisario explicó al coordinador la importancia de que a la hora de denunciar las denuncias estén bien hechas y figuren los denominados indicadores de odios. Les voy a poner a ustedes un ejemplo para que lo puedan comprender. Si a una persona de raza negra se le pega y a esa persona viene a comisaría y dice que he sido agredido, que se me ha causado tal lesión, se le aplicará la respuesta policial y la respuesta del código penal en función de una agresión normal del tipo de lesión que se le haya podido producir. Sin embargo, si esa misma persona a la hora de poner la denuncia, poner de manifiesto que en el instante inmediatamente anterior a pegarle pues le llamaron negro de forma despectiva o hicieron algún tipo de alusión de forma respectiva a su raza, eso se convertiría automáticamente en un delito de odio. ¿Qué importancia tendría? Pues que la pena en este supuesto, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto, sería superior al aplicarle la agravante del delito de odio del código penal del artículo 22.4. Bien, realizada esta actividad con el colectivo LGTBI se les ha ofrecido al mismo todo el conocimiento de todas las actividades preventivas de la comisaría, incluidas todas las charlas de participación ciudadana que les hicieran falta, que les pudieran venir bien para participar en cualquier tipo de foro, para prevenir, para informar, para todo lo que sea necesario. Continuando con este tipo de actividades, en la semana de hoy el señor comisario ha dispuesto que se realiza una charla para poner de manifiesto el problema del espectro autista y para sensibilizar a los policías y para que los policías a la hora de interactuar con personas con el espectro autista tengan el conocimiento suficiente para hacer las cosas lo mejor posible. A esta charla han sido invitados colectivos muy importantes para nosotros de nuestra ciudad, como pueden ser Caritas, como pueda ser Cruz Roja, Amisaf, como pueda ser la Asociación de Sordos. Y sin nada más que decirles, pues que pasen ustedes una buena semana. En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes. Solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.